Es interesante lo que menciona y sí, en ocasiones en las empresas hay gente que lo entiende mejor que otros, hay gente que tiene perfectamente claro que el servicio es una fundamental para el éxito de las empresas y hay gente que no lo entiende y que no le importa además, que se convierte en un detractor de marca, por eso es tan importante, por eso cuando yo menciono los dos activos más importantes, menciono principalmente a tu personal y después a tus clientes, porque en la medida que tengas el personal adecuado, no te vas a preocupar por el servicio que le van a dar a los clientes, entonces lo primero es que el liderazgo de la empresa, llámese dueño, gerente, la persona que está a cargo, el CEO, como le quieran llamar dependiendo del tamaño de la empresa, sea un convencido del servicio y de la experiencia del cliente, si esa persona que está en ese puesto de liderazgo lo tiene claro, va a tener mucho más voluntad de llevarlo desde ahí hasta la parte más baja de la compañía, por decirlo de una manera, no es decir, de arriba hacia abajo. Con Erick Alejandro García, César Ocampo y este servidor Gerson Ramírez, les decimos mil gracias. ¿Qué hay de nuevo amigos? Un saludo especial para nuestros oyentes en los cinco continentes. Recuerden compartir nuestros episodios con sus amigos y equipo de trabajo y sigan el ejemplo de miles de personas que hoy potencializan al máximo sus emprendimientos gracias a EscuchandoAndo.com. Suscríbanse en nuestra página web y disfrútenlo, ya que el show es gratis y acaba de comenzar. EscuchandoAndo.com Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento con ustedes Gerson, acompañándolos en un nuevo episodio de Escuchando Ando, siguiendo esta cruzada para potencializarnos y potencializar a nuestro equipo de trabajo y nuestros emprendimientos. Han sido más de 150 personajes los que han cruzado nuestro podcast y han dejado aquí su huella impresa con una cantidad de conocimiento enorme y seguimos, seguimos. La lista sigue porque hay mucho que aprender y para aprender hay que escuchar. Y más en estos días donde la información cambia tan rápidamente y donde la información se hace tan obsoleta tan rápidamente, creo que ya no es suficiente. Hay carreras que a los seis meses prácticamente de que saliste de la universidad la información se quedó obsoleta. Hay otras que perduran un poco más dependiendo del tema, obviamente, pero creo que tenemos que estar al día. Y dependiendo de tu forma de aprender, porque cada uno es distinto, hay gente que aprende más leyendo, hay gente que aprende más visualmente viendo algún video y hay quien se le da lo auditivo. Y para eso está este podcast también, ¿no? Sí, bueno, ahí vamos sabiendo más o menos cuál es el norte a seguir. ¿Y cuántos, cuántos? ¿Tienes una rutina de estudio? ¿Cuántas horas dedicas al día o cómo lo haces? Sí, tengo una rutina. No tengo mucho tiempo que la implementé porque antes batallaba mucho con eso porque siempre me han, siempre he tenido esa curiosidad, como te menciono, de leer, pero a veces no se dan los espacios o ya en la tarde, noche que llego, a veces no tienes el mismo ánimo de leer y se me complicaba un poco porque me quedaba dormido. Entonces batallaba mucho para terminar un libro y ahora lo que hice fue un cambio de rutinas. Como tú dices, somos, somos, los seres humanos somos, dicen, animales de hábitos, ¿no? Y encontré por ahí precisamente un libro que se llama Mañanas Milagrosas y te cambian las rutinas. Es básicamente despertarte un poco más temprano y empezar a utilizar esa hora, hora y media que puedas levantarte más temprano. Te da la oportunidad de leer o de hacer lo que tú quieras hacer, escuchar el podcast, ver un video, etcétera, y ir avanzando, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho a generar una rutina muy temprano en la mañana para avanzar en varias cosas. Creo que avanzo el doble de lo que hubiera podido avanzar en el mismo tiempo por la tarde. Bien, y parece que tienen el teléfono de César copado de mensajes ya, ¿no, César? Sí, desde ya darle la bienvenida a nuestros oyentes que empiezan a participar y estamos aquí atentos a recibir todas sus preguntas y todas sus inquietudes para Eric. Le recuerdo el número telefónico vía WhatsApp al 306-36-5331. ¿Pedámoslo? 306-36-5331. Vamos entonces con el primer oyente. Buenas tardes, un saludo especial a todos los oyentes de Escuchando Ando. Me comunico de lagranjaintegral.com. Soy Juan Carlos Rivera y mi pregunta es, ¿es posible que los operadores de call centers y los vendedores desaparezcan debido al uso de las plataformas tecnológicas? Yo creo que los vendedores no van a desaparecer nunca. Los vendedores son los que mueven básicamente cualquier empresa, ¿no? El vendedor es la parte, desde mi punto de vista, más importante de las empresas porque es el que genera los ingresos para las empresas. Todo en la empresa funciona, todo lo operativo funciona en base a que el vendedor haga su trabajo. Lo que sí está cambiando, evidentemente, es la forma de vender. Eso sí, es probable que los medios, los canales a través de los cuales se esté vendiendo, sí estén haciendo obsoletos algunos y se estén generando canales nuevos, ¿no? Entonces, lo que sí hay que hacer es identificar primero quién es tu cliente, en dónde busca su información, es decir, en dónde te encuentra a ti o te puede encontrar, o más bien, en dónde tú lo puedes encontrar a él para poder llegarle a él a través del canal de su preferencia. No sé si me alcanzo a explicar. Las generaciones compran de maneras distintas. La generación, por ejemplo, de los baby boomers, que son las generaciones, ya que ahora tienen más de 50 años, tiene una forma distinta de comprar. Independientemente, pues, a lo que te dediques, tienen hábitos distintos de compra. Los millennials e incluso la generación Y, que son los más recientes, pues, tienen hábitos totalmente distintos también. Entonces, yo creo que dependiendo de la empresa, del producto, del servicio y de a quién van dirigidos, tienen que identificar en dónde está ese segmento o ese nicho de mercado y cómo compra para poder adecuarte a él, ¿no? Sí, básicamente hay que saber dónde estamos parados y entender que somos una economía emergente y lo que está funcionando en Europa va a funcionar muy probablemente en Colombia o en Argentina o en Venezuela. Venezuela o en México, pero a su ritmo, a su ritmo, no necesariamente tenemos que volcarnos hacia una tendencia, sino entender que va poco a poco y que todo es una transición, ¿no? Así es, así es. Hay una ley, se me vino a la mente ahorita, que hay una ley que se llama la ley de la compensación y esa ley dice que básicamente los ingresos de cualquier persona o cualquier empresa van a depender básicamente de la necesidad de lo que hagan. Yo creo que en la medida que lo que estén haciendo, el producto o el servicio que ofrezcan tenga una necesidad en el mercado, no van a desaparecer. Es decir, el producto o el servicio se va a necesitar y de ahí dependerá también de la habilidad, obviamente, para ofrecer tu producto y de llegarle al mercado que le quieras llegar y lo difícil que pueda hacer es ingresar tu producto o tu servicio por otro, ¿no? Entonces, necesidad para lo que haces, habilidad para hacerlo y dificultad para que te reemplacen, ya sea como persona, como producto, como servicio. Mientras César prepara la siguiente pregunta que hay en WhatsApp, pues saludamos a Jonathan Rojas y a Mauricio Correa que están entrando en la sintonía en vivo con Eric García, quien es experto en el tema de venta, servicio al cliente y ahora experiencia del cliente. La siguiente pregunta, entonces, César. Hola a todos en Escuchando Ando. Quiero preguntarle a Eric García, ¿qué método puedo utilizar a través de las redes sociales para enamorar a los que no conocen mis servicios? Bueno, las redes sociales son solamente un canal, son para, desde mi punto de vista, todo lo que yo menciono aquí no es la verdad absoluta, es mi perspectiva y es lo que yo creo. Las redes sociales son una táctica, tú tienes que tener obviamente una estrategia de marketing y parte de esa estrategia son las tácticas y una de las tácticas son las redes sociales. Y las redes sociales son maravillosas desde mi punto de vista si las utilizas para lo que son, que no son tanto para vender, sino para que el cliente te conozca más. Y creo que una de las razones o una de las formas en las que los puedes enamorar, primero, es siendo auténtico, tratando de no copiar a nadie más. No sé cuál sea el producto o el servicio en particular, pero independientemente de lo que sea, tienes que ser muy auténtico y tienes que tratar de entender muy bien a tu cliente. Creo que uno de los mayores problemas que hay con las empresas es que se enfocan tanto en su producto, en su servicio, que quieren forzosamente vender lo que para ellos es un buen producto, un buen servicio. Pero no se dan la tarea de identificar si para el cliente también lo es. Yo creo que en la medida que conozcas más a tu cliente, en la medida que lo que lo identifiques, que tengas un perfil básico, que no caigas en la trampa de darle vender a todo el mundo. Porque esa es una de las principales trampas en las que las empresas caen para todos y eso es muy complicado y más hoy en día. Tienes que ser muy específico, tienes que tener un nicho muy particular para poderle ofrecer tu servicio de una mejor manera y mucho más personalizada. Entonces, en la medida que conoces muy bien a tu cliente, lo identificas muy bien, tienes un perfil muy claro de él y empiezas a conocer toda la información al respecto, es más fácil para ti conectar emocionalmente con él. Si no lo conoces es muy difícil y no lo puedes hacer desde la parte lógica, intelectual, tiene que ser desde la parte emocional. Para tener conexión emocional necesitas saber quién es, qué problemas tiene, cuál es una rutina de su vida, cómo tu producto, tu servicio le puede mejorar la vida. Ya que tú tengas clave, va a salir la manera en cómo tú puedes conectar de mejor manera y de una manera mucho más emocional con él. Hay una estrategia que es infalible y muy económica y es hacer felices a algunas personas y ellas se encargan del trabajo sucio. Es que esa es otra forma. Yo creo que la gente hoy en día, bueno, siempre, siempre, el boca a boca siempre ha sido una de las mejores maneras de poder te promover y es porque no eres tú quien está vendiendo tu producto, tu servicio, sino es alguien más que ya lo utilizó y que está hablando bien de ti. Entonces, otra forma de enamorar a tus clientes es bueno, eso al inicio es complicado porque no tienes clientes, no? Pero una vez que empieces a enamorar a los primeros clientes, ellos se van a encargar de ser tu portavoz, el portavoz de embajador de tu marca, de tu servicio, de tu producto. Y ellos van a ser parte de la tarea por ti si lo hiciste bien, obviamente, no? Porque también es un arma de doble filo. Cuando lo haces mal, ellos mismos se encargan de que nadie más vuelva a hacer negocios contigo. En ese orden de ideas ya se convierte uno en amo y señor de las redes sociales porque ellos solitos van a ir a contar el cuento y a multiplicarnos en likes, en seguidores y en clientes, obviamente. Correcto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. César. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Soy una convencida que el servicio cliente es vital para la empresa. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo poder lograr intentar incorporar ese mismo sentir a todos los empleados ya que ha sido difícil? Es interesante lo que menciona y sí, en ocasiones en las empresas hay gente que lo entiende mejor que otros. Hay gente que tiene perfectamente claro que el servicio es una fundamental para el éxito de las empresas y hay gente que no lo entiende y que no le importa. Además, que se convierte en un detractor de marca. Por eso es tan importante. Por eso cuando yo menciono los dos activos más importantes, menciono principalmente a tu personal y después a tus clientes, porque en la medida que tengas el personal adecuado, no te vas a preocupar por el servicio que le van a dar a los clientes. Entonces, lo primero es que el liderazgo de la empresa, llámese dueño, gerente, la persona que está a cargo, el CEO, como le quieran llamar, dependiendo del tamaño de la empresa, sea un convencido del servicio y de la experiencia del cliente. Si esa persona que está en ese puesto de liderazgo lo tiene claro, va a tener mucho más voluntad de llevarlo desde ahí hasta la parte más baja de la compañía, por decirlo de una manera, es decir, de arriba hacia abajo. Si no lo tienen claro desde arriba y lo quieren empezar de la mitad o de abajo, va a ser muy complicado. Tienen que convencer primero al liderazgo. Desde ahí tiene que fluir todo. Y para mí lo más importante es, o todo comienza, hay gente que cree y a veces me contratan para capacitar al personal, para convencerlos de dar un buen servicio. Y así es muy complicado, porque tienes que empezar desde el momento de la contratación. Tú tienes que elegir a personas que amen otras personas, que amen servir. Y eso lo puedes identificar porque si desde el inicio tú tienes un perfil muy claro de qué tipo de personalidades necesitas para dar ese servicio, es más fácil contratar en base a eso. Si tú contratas en base a esa personalidad, es más fácil enseñar la parte técnica después. Pero si no te fijas en eso y solamente contratas por lo técnico, después quererles enseñar la parte de querer atender bien a otra persona, es mucho más complejo. No sé si me alcancé a explicar. Una frase de JCPenney. Todo gran negocio se construye en base a la amistad. Es una buena manera de resumirlo. Es elegir al personal adecuado. Obviamente la empresa tiene que tener, como mencionaba, el liderazgo convencido, pero la empresa en sí tiene que tener su misión muy clara, su visión muy clara, sus valores muy claros. Si los tiene muy claros y son capaces de transmitírselos a su gente, de entusiasmarlos con esos valores, con esa misión, es más fácil que la gente se suba al barco y lo empiece a hacer. Pero tienen que tener una razón, tienen que tener un propósito. Ese es un problema hoy en día con las empresas. Las empresas a veces no tienen un propósito o el único propósito que tienen es hacer plata. Y así es muy complicado. Cuando tú tienes un propósito claro y ese propósito está de la mano de ayudar a alguien, de resolverle el problema a alguien, de satisfacer la necesidad de alguien, de ese cliente, y ese propósito se lo puedes transmitir a tu propia gente, a tu personal, es mucho más sencillo que se suban al barco contigo y lo puedas lograr. Decía un tal Walt Disney, hagas lo que hagas, hazlo también para que vuelvan y además traigan a sus amigos. Traigan a otras personas. Visionario, señor Walt Disney. ¿Cómo está el movimiento en los mensajes de WhatsApp, César? Hay varios oyentes, Gerson. De una vez nos vamos con un amigo de la casa. Eso es lo que pregunta John Duarte a Eric. Buenas tardes. Mi nombre es John Duarte. Un saludo muy especial para todas las personas que están aquí en Escuchando Ando. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Hoy por hoy se habla que al momento de vender un producto, más allá de la importancia muchas veces del mismísimo producto, es llegarle al cliente a través de vender una experiencia, de vender una vivencia. ¿Cómo considera usted o qué tan importante considera usted que este tipo de estrategias es válido para el mercadeo de diferentes tipos de productos y servicios? Es supremamente importante, John, el tema de las experiencias. Hoy en día los productos cada vez son más iguales, son más idénticos. A la gente le cuesta mucho trabajo identificar por qué debería comprar tu marca y no la de tu competencia. Cuando hay una innovación es muy fácil que otra empresa se robe la idea y en cuestión de semanas tengo un producto de igual o mejor calidad del que tú sacaste. Entonces ya no es tanto por una innovación. Entonces la única forma en que te puedes separar del resto es con el tema de la experiencia. Y la experiencia básicamente es hacer sentir bien a tu cliente. ¿Cómo lo hace sentir? Muchas empresas no entienden. Por ejemplo, yo trabajo mucho en el tema de hospitalidad con hoteles y con restaurantes. Yo lo que les digo es que ellos no están, cuando les pregunto en qué negocio están, pues ellos me dicen en el de restaurantes. No, en el de vender comida. No, no lo tienen claro. Están en el negocio de hacer sentir bien a sus clientes. Ese es el negocio. Ahora, no se trata solamente de acariciar en la cabeza y hacerlo sentir bien. Evidentemente tienes que empezar por lo básico y lo básico que es tener un buen producto y cumplir con tu promesa de valor. Cualquier cosa que tú le estés prometiendo que tu producto o tu servicio haces, doy por hecho que eso lo vas a cumplir. Te pongo un ejemplo. En el caso de los hoteles, ¿cuál es la promesa básica de valor de un hotel? Que la persona va a descansar en tu hotel, ¿no? Entonces, si yo le prometo eso y la habitación no tiene ventanas adecuadas y por fuera cualquier carro que pasa pita, el huésped no va a dormir. Es decir, no le estoy dando o no le estoy proporcionando mi promesa mínima de valor. Entonces, aunque yo le ponga un chocolatito debajo de la almohada para querer brindarle una experiencia, no la va a apreciar en lo más mínimo porque no estoy cumpliendo mis básicos que es mi promesa de valor. Lo primero es lo primero y lo primero es que tu producto funcione, que tu servicio funcione. Lo que estás prometiendo cumplirlo en tiempo y forma. Después que tú tienes claro eso, tienes que empezar a identificar cómo le haces la vida más fácil a tu cliente. Es decir, cómo entregas ese producto o ese servicio de una manera más simple, más fácil, más conveniente para el cliente. Por ejemplo, yo veo todavía aquí mucho en Colombia tiendas en las que no te aceptan pago con tarjeta. No, no sé la razón, pero me la imagino, pero no la voy a convertir aquí. Yo, 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 a mí, a mí. Ahorita la dices tú, yo sé que tú te sabes la respuesta. Pero lo único que haces es complicarle la vida al cliente y a veces ni siquiera avisas, ¿no? Entonces la gente hace todo, invierte su tiempo comprando sus cosas y cuando va a llegar dice no aceptamos tarjeta. Solamente pago en efectivo. Y si no tengo el efectivo a la mano, entonces tengo que dejar las cosas. Tengo que salir tres cuadras a buscar un banco. Es decir, yo ya tenía la venta, o tú más bien como, como, como empresa ya tenías la venta hecha. Y estás dejando que el cliente se vaya y que en el camino encuentre algo mejor que lo que tú le estabas ofreciendo. Y nos regrese, ¿no? A veces le complicamos la vida al cliente, entonces tenemos que ver cómo le podemos facilitar la vida al cliente. Y la tercera forma es que una vez que ya cumpliste con tus básicos, con tu promesa de valor, le estás facilitando la vida al cliente al máximo, entonces sí es donde vienen las experiencias memorables, ¿no? ¿Cómo hago para que el cliente se deleite y yo le pueda generar una experiencia memorable? Usualmente las experiencias se quedan grabadas cuando tienen una emoción. El cliente tiene que sentir una emoción. La emoción viene siendo como el pegamento de esa experiencia, ¿no? Lo que lo va a hacer que la recuerde. Pero una vez que ya lo demás está, este, cubierto, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Cumplir con tu promesa de valor, que son todos los básicos. Hacer que el cliente, hacerle la vida más fácil, más conveniente, más simple, más sencilla a tu cliente. Y buscar maneras de sorprenderle a través de una experiencia que le genere una emoción positiva. Y es usualmente esa partecita, la última, la que hace que el cliente salga y hable bien de ti. Porque de alguna manera espera que tú cumples con tu promesa de valor, ¿no? Para él no va a ser ninguna sorpresa que cumplas. Al contrario, si no lo haces, va a salir a hablar mal de ti. Y si lo haces bien, cumples tu promesa de valor, es algo que él ya espera. Entonces, realmente lo interesante viene cuando tú lo sorprendes, ¿no? Cuando das ese chocolatito debajo de la almohada después de que ya todo lo demás lo hiciste bien. Entonces, sería ideal que las empresas se propusieran simplemente que la gente recibiera un poquito más de lo que esperan. Y ya. Es exacto, Gerson. Es que no es tan complicado. Y en los países latinos, mucho más. O sea, mucho menos complicado. Porque hay países como Estados Unidos, Europa, que ya tienen otros estándares, ¿no? Aún así hay mucho por hacer. Pero digamos que en América Latina, con un poquito que mejores tu servicio, con un poquito que haga sentir mejor al cliente, tienes mucha oportunidad todavía de sobresalir, ¿no? Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote, obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica y disfrútalo. Buongiorno, buen pomeriggio, buonanotte. Estamos en EscuchandoAndo.com. Nos encontramos en YouTube, Spotify, Diesel o la suya plataforma favorita. Que lo possan godere. Tener un piacere enorme ascoltando todo este programa. Gracias, chao. Muy bien, vamos con la siguiente participación, el siguiente oyente, que hay más. Recordemos también el número telefónico al cual nos pueden enviar sus WhatsApp, la gente que nos está escuchando en vivo. Hoy que nos salimos un poco del molde en EscuchandoAndo, ¿cuál es el número? A través de WhatsApp, que es el 306-36-5331. Con el 57 adelante. Las personas que nos escuchan fuera de Colombia le anteponen el 57-306-36-5331. Siguiente oyente. Eric, buenas tardes. ¿Con qué factores se puede mejorar el servicio al cliente en la educación? Si habla, por ejemplo, una escuela, una universidad, usualmente las escuelas tienen varios clientes. Uno de sus clientes son sus alumnos, otros de sus clientes son los papás de sus alumnos, otros de sus clientes son sus mismos profesores. Entonces, dependiendo a quién vayas dirigido, tienes que ver siempre a todos los que se involucran dentro del servicio que se provee. Tienes que identificar quiénes son tus clientes y cuáles son las necesidades específicas de cada uno de ellos. Yo creo que la educación, ese es un tema que a mí me apasiona y me duele un poquito porque siento que es algo en lo cual no hemos evolucionado. Yo veía hace poco un video donde mostraban todos los avances que había habido en 150 años de los autos. Por ejemplo, ponían un auto de hace 100 años y ponían un auto de ahora. Ponían un teléfono de hace 80, 90 años y ponían el teléfono celular de ahora. Y ponían un salón de clases de hace 150 años y era prácticamente el mismo que el de ahora. Entonces, ahí no hemos evolucionado mucho eso. Pero si se trata específicamente hacia los alumnos, creo que tenemos que cambiar la forma en cómo les hacemos llegar la información a los niños. Hoy en día los niños vienen con un chip completamente distinto. Las nuevas generaciones son totalmente digitales para empezar. Ellos nacen en lo digital, nacen con un celular básicamente en la mano. Y entrar a un salón de clases donde parece que volvieron 100 años atrás es difícil para ellos y por eso a veces los perdemos como alumnos. Creo que las escuelas en general tienen que adelantar varios años. Tienen que adecuarse a las necesidades actuales de su cliente actual, que son sus alumnos. Estoy mencionando específicamente a los alumnos y enseñarles en los mismos términos que los alumnos están enseñando o están, perdón, que están aprendiendo por fuera, ¿no? Que es a través de los medios digitales. Y en la medida que tú puedas, volvemos a lo mismo, entender muy bien a tu cliente y saber exactamente cómo está aprendiendo él. Las escuelas se tendrán que adaptar a eso y para eso pues tienen que involucrar a los maestros y para eso tendrán que involucrar a los papás. Yo creo que la tecnología es un excelente camino para poder ayudar en eso. Muy bien, respondida la pregunta, vamos con un siguiente oyente en WhatsApp. Eric, buenas tardes. ¿Cómo aplicar el servicio al cliente al sistema de intercambios educativos? Gracias. Digamos, pongamos como ejemplo una escuela de español aquí en Cartagena que recibe estudiantes de todas partes del mundo que no hablan español, evidentemente, quieren venir a aprender español o cualquier tema que quieran aprender. Valor agregado, yo creo que en el caso, por ejemplo, de los idiomas, es la cultura, ¿no? Que existe acá, porque aprender español pueden ir a diferentes lugares, pero si eligen Colombia en particular, creo que un valor agregado es la cultura colombiana y eso quiere decir, o estoy hablando de gastronomía, de tus sitios turísticos, de la forma en como la gente se comporta de alguna manera. Yo creo que el estudiante, incluso el turista actual, lo que están buscando es sentirse parte de la comunidad o del lugar a donde van, más allá que aprender, que por supuesto que vienen a aprender, vienen a ser parte de tu comunidad. Entonces, un excelente valor agregado es involucrarlos y hacer las cosas que un local haría, además, obviamente, del tema que estés enseñando, ¿no? Es una inmersión cultural, para mí, por ahí es. Bueno, evidentemente tiene que ver con el tema de los intercambios educativos, ¿no? Sin duda, es una ventaja competitiva. Es muy difícil, como le mencionaba a una de las personas que hizo la pregunta hace un rato, las innovaciones cada vez son más fáciles de copiar. Puedes tardarte unas semanas, pero el que quiere copiar lo que saques lo va a copiar. Pero el que tú tengas una gran cultura organizacional y que tengas a tu gente totalmente inmersa en esas ganas de ofrecer un gran servicio y tú puedas conocer a tu cliente tan bien que te adelantes incluso a lo que él necesita y tengas un servicio maravilloso, eso es muy complicado que una empresa lo pueda copiar. Eso no es fácil, eso no es nada más de meterle dinero y sacar una inversión, ¿no? Ahí necesitas un proceso, necesitas una visión clara, necesitas un compromiso. Eso es algo que no va a ser tan sencillo de hacer. Y las empresas que están haciendo eso, además, es muy redituable, como tú lo mencionas. No es un gasto, siempre es una inversión. El servir al cliente de una mejor manera siempre va a ser una inversión. La gente va a regresar contigo, va a estar dispuesta a comprar más, va a estar dispuesta a desarrollarse como cliente. ¿A qué me refiero a desarrollarse como cliente? Una persona que compra una vez contigo y se siente bien tratada, si el producto es bueno, obviamente, y se siente muy bien tratada, es más fácil que regrese una segunda vez, una tercera vez, y que incluso traiga a alguien más, ¿no? Entonces, al final del día, el valor de ese cliente a mediano y a largo plazo se duplica, se periplica, se cuadriplica, lo cual hace que la empresa tenga mejores beneficios, ¿no? Entonces, al final del día, esa es una inversión que es muy, muy redituable. Hay algo interesante, Eric, y es lo buena inversión que es atender bien a la gente. No solo por los réditos que uno consigue, sino porque es algo que no se copia tan fácilmente, ¿no? No, se puede, más no lo están haciendo. Hay pocas empresas que lo están utilizando. Una forma de medirlo es algo que le llaman el Customer Lifetime Value, ¿no? El valor de vida de un cliente. Y es básicamente medir cuánto vale ese cliente. Te lo pongo otra vez como ejemplo más fácil en un hotel. Vamos a suponer que hay un huésped que es de Bogotá y está llegando a Cartagena porque trabaja con una empresa y tiene que venir una vez por mes, ¿no? Entonces, ese cliente, si viene, llega la primera vez a tu hotel y no se siente bien tratado, fue cliente de una sola vez y se va a ir, va a ir a otro lado, ¿no? Pero si se siente bien tratado por ti, puedes tenerlo una vez por mes durante 12 meses. Es decir, pasa de, si tu hotel tiene un costo, no sé, de 300 mil pesos la noche, pasaste de tener un cliente que valía 300 mil pesos y lo llevaste en un año a valer 3 millones 600 mil pesos, ¿no? Que son los 300 mil pesos por los 12 meses. Entonces, tú lo puedes medir. Para eso son los CRM, ¿no? Customer Relationship Management, que son softwares que te permiten conocer a tu cliente, ir poniendo toda la información que tiene sobre él, no solamente demográfica, sino también de compras, de gustos, cada cuando viene, qué compra usualmente, qué pide. En los restaurantes se utiliza mucho para saber qué es lo que le gusta pedir más, qué tipo de cerveza pidió, qué tipo de vino pide, cada cuando viene, con qué frecuencia, con quién llega, con quién viene. Cuando tú empiezas a conocer a ese nivel a tu cliente, te puedes adelantar a sus necesidades y es ahí donde llega la sorpresa, ¿no? Entonces, ese mismo sistema te permite ir llevando un track, o sea, vas siguiendo las compras que te está haciendo a lo largo del mes y del año. Y puedes identificar cuando lo tratas bien y al cliente lo vas de alguna forma cuidando vez por vez cuánto te generó, digamos, como ganancia al final de un año, que si no lo hubieras hecho bien la primera vez y hubiera llegado y se hubiera ido con tu competencia porque no se sintió bien tratado, ¿no? Entonces, sí hay forma de medirlo. Las encuestas también te permiten ir midiendo lo que el cliente piensa en tiempo real, porque anteriormente te ponían una hojita donde decías, bueno, si tienes alguna queja, ahí está un formulario para que lo llene. Tenías que resolver como 20 preguntas, ¿no? La gente ni siquiera se daba a la tarea de hacer eso. De hecho, hoy en día sigue siendo complicado que la gente te dé feedback. Las estadísticas dicen que solamente una de cada 24 personas que está molesta contigo como marca te da el feedback, te lo dice. Una de cada 24. Quiere decir que cuando una persona se queja, es muy probable que haya otras 24 personas que sienten lo mismo, pero que se fueron y no van a regresar más, ¿no? Entonces, a ti como cliente, hay gente que le rehúye al feedback. Hay empresas que no quieren ni siquiera preguntar al cliente cómo lo están haciendo. Tú tienes que preguntarle y tienes que hacerlo en tiempo real, porque lo que pasaba antes es que esperaban a que se llenara el buzón y seis meses después identificaban cuáles eran los problemas que se habían generado, ¿no? Ya para entonces el cliente tenía seis meses ya con otra empresa, ¿no? Entonces, esto tiene que ser en tiempo real. Tienes que preguntarle básicamente antes de que se vaya y antes de que se vaya tendrías que identificar qué es lo que está pensando sobre tu servicio. De esta manera te da la oportunidad de poder corregir si hubo algún problema incluso antes de que se vaya. Los clientes más leales usualmente surgen de problemas que las empresas saben solucionar y los dejan, este... Dicen, las empresas, los... Perdón, los clientes no esperan que las empresas sean... Que no se equivoquen, ¿no? Lo que sí esperan es que si se llegan a equivocar lo resuelvan y lo resuelvan rápido y lo resuelvan bien y ahí es donde generalmente se genera la lealtad. Tener en cuenta este dicho que es de minorista. Los clientes se acuerdan de un servicio durante más tiempo de lo que recuerdan el precio. De lo que recuerdan el precio. Así es. Lo que pagaron se les va a olvidar pero la emoción que les hiciste sentir esa va a permanecer. César, ¿sí estás apuntando? Totalmente. ¿Qué tal la clase que tenemos el día de hoy? Además, César, yo siempre he dicho que Erick es el profesor que hubiésemos querido tener al principio para evitar tantos desastres que cometimos al principio. No, y que nos preste plata. Sí, que preste plata. Que preste plata. Bien, bien. Buen detalle. ¿Te gusta este episodio? Compártelo en tus redes sociales con tus amigos y equipos de trabajo. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Escuchando Ando. Muy bien, vamos con otro oyente que está en nuestra línea de WhatsApp. Erick, buenas tardes. ¿Qué tendría que hacer un deportista o artista con su marca para que los jóvenes se interesen en su producto y atraer más seguidores? Muchas gracias. ¿Cómo haces un deportista para hacer que más personas lo conozcan y sigan su marca? ¿Qué se te ocurre, Gerson? El content marketing es excelente para eso. Es decir, entregar el conocimiento que tengo desinteresadamente para que se cree una cultura y una tribu que me siga de gratis. ¿O no, Erick? Sí, sí. En su caso, por ejemplo, como deportista tiene mucho que ver obviamente con lo que haga día con día. En este caso no es tanto escribir tal vez un contenido sino estar transmitiendo a sus seguidores lo que hace él. Si es un futbolista bueno, sus entrenamientos la manera en cómo se desarrolla su día cómo convive con sus compañeros la gente usualmente sigue a alguien no solamente a lo que se dedica sino también como persona sus valores la autenticidad que tiene. Entonces, eso a veces no se puede ver solamente con una fotografía ni con un ni con un pequeño escrito sino la gente quiere verte tras bambalinas también, ¿no? Saber como persona cómo eres qué haces a lo largo de tu día y creo que si lo hace de manera auténtica lo hace de manera real la gente puede conectar con él de una mejor manera y lo puede seguir también, ¿no? De una mucho mejor manera. Es decir, estar más activos y compartir un poco más estar mucho más activo. Así es, involucrar a la gente en lo que tú haces en tu día a día no solamente una foto el día del juego del marcador por decirte algo no sé exactamente qué deportista sea sino en tu día a día. Si tú realmente quieres ser una celebridad de alguna manera independientemente en el negocio en el que estés pues tienes que compartir tu día a día, ¿no? No solamente tu trabajo sino toda tu vida desde que te levantas qué haces qué desayunas eso es lo que usualmente hacen las personas que quieren ser celebridades compartir su día a día y en el camino te van a seguir personas que compartan tu estilo de vida tus valores y lo auténtico y lo real que seas, ¿no? Bien, ¿qué tal la respuesta, César? ¿Usted qué hoy? Ahora, también está la otra parte Jason, perdón que es la parte de invertir obviamente en publicidad, ¿no? O sea, estoy hablando de la parte genérica pero también bueno, es evidente que se tiene que hacer también una inversión en Google AdWords en Facebook AdWords dependiendo exactamente de a quién quieras o a quién vas dirigido, ¿no? donde, volvemos a lo mismo tú también como estrella deportiva tienes que saber quién es tu segmento quién te está siguiendo y en dónde te en dónde los puedes encontrar para que te conozcan si no te conocen, ¿no? Entonces, ahí también habrá que hacer alguna inversión en publicidad esto es un tema más de branding yo no soy experto en eso pero eso es hasta donde yo conozco el tema eso es lo que yo puedo dar Muy bien, vamos con el siguiente oyente que lo tiene César en línea Hola Eric ¿Cómo un artista en diseño y fotografía podría proponer experiencia al cliente con sus servicios? ¿Cómo puede atraer más seguidores? Bueno, tiene una ventaja que es la parte visual creo que los fotógrafos hay redes sociales específicas para cada para lo que hagas no todas las redes son para todo mundo ¿no? En el caso de las fotografías tanto Instagram como Pinterest por ejemplo son dos de las redes sociales que más explotan la parte visual imagínate un fotógrafo que tiene las habilidades que no tenemos que no tenemos el resto de los mortales puede a través de sus imágenes atraer muchísima gente ¿no? Yo conozco fotógrafos y animadores animadores de pequeños sketches que en cuestión de meses pueden tener miles y miles de seguidores ¿no? obviamente lo que realmente sigue las personas es el talento el talento que la persona tenga y en el tema insisto de lo visual esas dos redes sociales particularmente Facebook también podría ser pero mucho más desde mi punto de vista Instagram y Pinterest el estar compartiendo su trabajo día con día también su talento puede hacer que la gente lo empiece a seguir mucho más y en el tema de cómo brindar un mejor servicio una mejor experiencia bueno hay muchas cosas que podría ser una de ellas es enfocarse en un nicho ese tema ese en particular por ejemplo un fotógrafo tú encuentras fotógrafos que son de todito.com ¿no? los conoces y te toman fotografías de productos te toman fotografías de eventos sociales 15 años bodas matrimonios o sea son de todo el hecho de ser fotógrafo no quiere decir que vayas a acaparar todo el mercado ¿por qué? porque al final del día una persona que se dedique a un nicho en particular tiene mucho mayor posibilidad de tener éxito desde mi punto de vista que una que se dedica a todo ¿por qué? porque si por ejemplo yo me voy a casar y yo tengo dos opciones el de todito.com que toma fotos de carros de casas de niños de lo que sea y también de bodas ¿no? pero tengo otro que es específicamente experto en matrimonios y veo su página y son puros matrimonios los que ha tomado las fotografías y puedo ver a través de sus imágenes y de su trabajo previo todo su talento y me siento ahí y me veo ahí y me emociono como se emocionó probablemente la pareja a la cual ya le tomó fotografías ¿por cuál te vas? ¿por el de todito o por el que está demostrando que es experto en el tema que tú estás buscando? ¿me explico? entonces usualmente elegir un nicho en particular paga obviamente tienes que dar el tiempo pero una de las formas yo creo de transmitir una mejor experiencia es haciéndote experto en un nicho en particular y transmitiéndole eso a tus clientes potenciales muy bien esa es una manera entonces en resumen el enfoque es clave a la hora de posicionarse vamos con otro oyente César ¿las empresas solidarias o corporativas cómo podrían comunicar mejor y desarrollar experiencias al cliente a partir de valores colectivos? mencionábamos hace un momento ¿no? de que antes de enfocar en dar una experiencia al cliente tienen que hacer una introspección tienen que mirar hacia adentro primero lo que yo quiero transmitirle a mi cliente ya se lo transmito a mis empleados es decir yo quiero transmitir una gran experiencia a mi cliente y mis empleados ya la viven en el día a día o yo soy un jefe HP pero quiero que ellos trabajen muy fuerte para que a mis clientes me los traten muy bien así no va a funcionar tienes que tus valores que tú quieres impartirle a tus clientes tienes que vivirlos en tu propia empresa ¿no? entonces lo primero es generar una experiencia de empleado es decir una cultura que le permita a tu empleado vivir una mejor experiencia que se sienta cómodo en alguno de los podcasts hablamos de esto ¿recuerdas Gerson? Eric es el episodio número 97 que está titulado Cultura Organizacional Compromiso y Experiencia del Empleado ¿cuál es la diferencia? episodio número 97 pero nos toca viajar al tiempo para recordarlo Eric García de Guanajuato México usualmente algo que yo más que anécdota algo que yo disfruto muchísimo es trabajar con el personal de los hoteles muchas de las de las formaciones y de las capacitaciones que nosotros ofrecemos no tienen que ver con hotelería tienen que ver con desarrollo personal porque nosotros estamos convencidos de que para que la gente pueda llegar a ofrecer su máximo potencial primero tiene que tener claro cuál es su propósito primero tiene que tener claro cosas muy básicas que en ocasiones no te las van a dar en la escuela entonces nosotros tenemos muchas capacitaciones relacionadas con con desarrollo personal con y con temas como liderazgo como trabajo en equipo etcétera y una vez que reforzamos eso ya empezamos a trabajar más con temas específicos de la hotelería el tema que mencionábamos en ese entonces es que de acuerdo a las estadísticas hay una empresa que se llama Galdit que sacó un estudio en el 2017 básicamente el 85% de los empleados se encuentran totalmente desenganchados con su empresa es decir no están implicados no están comprometidos básicamente están ahí porque les pagan un sueldo entonces es muy complicado hacer una empresa productiva y capaz de generar una gran experiencia al cliente cuando tienes un equipo que no está entusiasmado con tu empresa creo que lo primero es enfocarte en tener un gran lugar de trabajo iniciar con una con crear una mejor cultura vivir los valores que realmente tú quieres para tus clientes primero con tus empleados darles las tecnologías necesarias para que ellos prosperen elegirlos bien como mencionábamos en un inicio yo creo que la clave está en elegir a la persona correcta para el puesto correcto darle la capacitación adecuada y a partir de ahí darle toda la confianza para que él haga el trabajo para lo cual lo contrataste darle darle la libertad de trabajar y claro tú estás ahí para ayudarlo y apoyarlo en lo que tú necesites si logramos hacer eso en nuestras empresas es mucho más fácil que entre todos incluso surjan ideas para ofrecer una mejor experiencia al siguiente final en otras palabras usted solo no puede tiene que armar un equipo inspirarlo crear guerreros que vayan y luchen por usted básicamente claro César si es una persona totalmente que trabaja por su cuenta bueno entonces es ella la que tendría que hacer todo eso pero si ya tienes al menos un empleado entonces ese empleado tiene que compartir tu visión y tus valores y en la medida que lo tengan claro va a luchar por ti no say no more vamos con el siguiente oyente a esta hora en escuchando ando en un formato un poco diferente digamos que probando nuevas alternativas y jugando un poco con la tecnología que nos permite estar en vivo el día de hoy respondiendo a nuestros oyentes con la experiencia que caracteriza a Erick Alejandro García quien es un teso del servicio y de la experiencia del cliente se vamos con otro oyente César hola Erick buenas tardes ¿cuáles son las experiencias mejor valoradas por el mercado actual? eso es interesante porque podemos empezar por las peor valoradas que son usualmente son las aerolíneas son las empresas que ofrecen servicios de telefonía los bancos usualmente son las que salen peor valoradas las mejor valoradas usualmente son las de la industria de la hospitalidad particularmente los hoteles usualmente los hoteles son los que salen mejor valorados entonces en ese orden de ideas digamos una calificación de 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 ocho podría ser baja para un hotel pero podría ser excelentísima para una aerolínea no sé si me alcanzo a explicar cómo los parámetros son distintos por eso no las podemos comparar de igual a igual pero creo que las empresas tendrían que observar más a a industrias de la hospitalidad como los hoteles y tratar de trasladar varias de sus buenas prácticas a sus empresas independientemente a lo que se dediquen eso lo hizo el señor este Steve Jobs cuando en el 2001 si no estoy mal abrieron sus primeras tiendas ¿cómo se llaman sus tiendas son las de Apple las Apple Stores las Apple Stores que fue en el 2001 lo que hizo Steve Jobs fue a ver hay algo que no alcanzo yo a controlar que es la experiencia final que tiene el cliente cuando compra mi producto porque ellos estaban enfocando mucho en hacer un producto de muchísima calidad ok pero una vez que lo hacían ¿a quién se lo daban? a las empresas que lo comercializaban ¿no? este esas empresas como todas las empresas de electrónica sobre todo en Estados Unidos eran las que se encargaban de dar el servicio final o de entregar digamos el producto y ahí se estaba perdiendo mucho la conexión ellos no tenían ese control trataban mal al cliente no le contestaban bien no conocían bien los productos entonces por eso no tenían las ventas que deberían de tener entonces en algún momento Steve Jobs dijo no podemos seguir dejando solamente a un tercero el último paso que es cuando ya el cliente adquiere mi producto entonces por eso iniciaron con el tema de hacer sus tiendas ahora dijeron no podemos compararnos con ellos yo no quiero nada parecido a ellos a las tiendas actuales ¿qué tenemos que hacer para ofrecer un servicio que sea mucho mejor? entonces hicieron un brainstorming con toda su gente y empezaron a identificar a ver ¿quién se acuerda de la mejor experiencia? independientemente del sector de la industria hablemos de buenas experiencias y obviamente empezaron a salir diferentes temas pero se dieron cuenta que al final muchas de las mejores experiencias se trataban de hoteles y particularmente del Ritz del Ritz Carton entre otros ¿no? obviamente es el 4C etcétera entonces se empezó a dar cuenta que si realmente querían hacer un cambio en el al momento de tener sus tiendas aunque fueran de electrónica no podían basarse en otras o tomar mejores prácticas de otras tiendas de electrónica porque la verdad es que eran muy malas ¿no? entonces dijeron ¿por qué no nos basamos en los hoteles? y empezaron a identificar cuál era la mejor marca y pues vieron que era el Ritz en el tema de servicios sobre todo contactaron al Ritz Ritz Carton y fueron los del Ritz Carton los que dieron las primeras capacitaciones a todas las personas que empezaron a trabajar en las dos primeras tiendas que abrieron de las Apple Store ¿no? entonces parte importante que les decía Ritz Carton era al momento de contratar a las personas dijo no puedes contratar a cualquier persona necesitas contratar Jigs ¿no? Nerds esas personas que aman tu producto que son los que se forman tres o cuatro días cuando va a salir el nuevo iPhone perdón que tres o cuatro días ya están pendientes y que se pueden formar doce o quince horas ahí en la tienda para ser los primeros los early adopters que les llaman los primeros que adquieren la tecnología esos que pueden agarrar un celular desarmarlo volverlo a armar que saben cómo funciona porque aman la marca ese tipo de personas es la que debes de contratar y Apple hizo su parte contratando personas con ese perfil y el Ritz-Carlton les enseñó la forma de funcionar y si te fijas una tienda como las Apple Store no tienen mucho que ver con las otras tiendas ¿no? tienen más que ver tienen incluso como una el Genius Bar que se llama que viene siendo como una recepción como un front desk de un hotel donde la gente llega ahí a preguntar y desde ahí lo empiezan a atender la verdad es que le dieron al clavo porque en pocos años Apple se convirtió en la empresa que vende más dinero en el retail que más dinero vende por metro cuadrado en el mundo ¿sí? no hay ningún retail en una tienda que venda más que lo que vende Apple por metro cuadrado entonces algo están haciendo muy bien ¿no? y para mí es básicamente eso el tomar ellos mismos responsabilidad de todo el proceso incluyendo la venta final y con eso sus ingresos incrementaron de manera dramática ¿apuntaste César? totalmente muy bien excelente ha sido un espacio bien interesante en el cual hemos resuelto muchas dudas de oyentes vamos con el último listo ya nos vamos con nuestro último oyente pero antes hay una pregunta que le quiero hacer a Eric dentro de toda la experiencia que tienes y el recorrido que has realizado en diferentes ciudades en diferentes países de todo lo que has visto Eric si tuvieras que hacer un top 5 de cuáles son las peores cosas que has visto y la manera en cómo las personas las podrían solucionar a la hora de prestar un servicio al cliente ¿cuál sería ese top? uy yo creo que son como 50 pero mira se me viene se me viene a la mente César una experiencia que acabo de tener hace será que quemamos marcas por aquí Gerson número 5 la número 5 bueno son varias déjame ver al aire cómo se me van cómo van llegando a mi mente pero tiene que ver alguna tiene que ver con un restaurante mexicano en Cartagena como 15 de las top 50 no mira acabo de tener una mala experiencia creo yo desde mi punto de vista con con la vivienda la abuelita te voy a contar la historia para que tengan el contexto rápido la mi mamá quería comprarle algo a mi hijo este y le dijo no permitió que yo se lo comprara sino me dijo no yo le quiero mandar su plata a mi nieto para que él compre una espada que quería comprar porque yo le había dicho que no se le iba a comprar por una razón en particular entonces la abuelita él apeló a la abuelita y tú sabes que los abuelitos cumplen los deseos de los nietos entonces la forma en como se le hizo fácil a la abuelita fue a ver ya le mandé la plata al nieto yo le había dicho que no pero aún así me mandó nada más el aviso por whatsapp que ya se lo había mandado y se lo había mandado por monogram y yo nunca había utilizado este medio acá dije monogram yo no recuerdo que haya por aquí este alguna oficina de monogram ni siquiera era tanta plata ¿no? pero dije bueno tengo que ir yo porque obviamente me lo manda mi nombre no se lo puede mandar al nombre de mí entonces ahí estoy preguntando primero donde hay oficinas de monogram me dijeron da vivienda perfecto entonces voy para allá como a las 6 como a las 6 de la tarde y mi primer sorpresa este sí pero solamente hasta las 4 de la tarde ok entonces ese día no puede ser al día siguiente este voy otra vez y me dicen ok sí pero si es la primera vez que va a recibir necesita llenar un pequeño formato y son César no les miento ese formato yo creo que tiene como unas 18 preguntas o sea quieren saber mi nombre cuántas fueron todas mis novias desde la primaria hasta la universidad quieren saber cuántos activos tengo en México y cuántos activos tengo en Colombia cuántos pasivos a cuánta gente le debo a cuánta gente cuántos ingresos voy a tener hoy mañana y pasado mañana una cantidad de preguntas que se me hacen tan ilógicas quiero entender que quizá no son ellos sino a lo mejor las autoridades pero es ilógico que te pregunten tantas cosas por un o sea un envío de dinero que no representaba mayor cosa entonces y luego tengo que llevar mi credencial a buscar una copiadora para ampliarla al 150% entonces tengo que formarme no, no o sea odia a mi mamá como por media hora perdí 3 horas casi ahí por hacer entonces yo siento que en algún momento por ejemplo los bancos van a tender a desaparecer al menos como funcionan ahora y yo creo que cada vez la gente va menos al banco y yo creo que por eso empresas como Paypal surgieron porque cuando la gente empieza a ver que tú le empiezas a complicar la vida lo que decíamos hace un rato las personas los clientes siempre van a buscar el camino con menor resistencia siempre pues por eso tú tienes que pensar como cliente no tienes que pensar en el cliente eso siempre se los digo eso es como mi moto no pienses en el cliente piensa como cliente si tú fueras cliente tú te harías eso es decir yo me imagino al gerente de este banco pasando por lo que yo pasé estos días realmente dejaría las cosas así o haría algo pero sabes que que no va a pasar nada porque yo obviamente me quejé con la señorita que está ahí que es la cajera ella no va a hacer absolutamente nada ella me ignoró y me dijo quería y que si no pues buscar otra forma no a ellos no les interesa mejorar entonces la información y ese es un problema que tiene la mayoría de las empresas no pasan de tus líneas frontales ahí se queda tu front line la gente que tiene contacto directo con el cliente tiene acceso a muchísima información de primera mano del cliente pero que ya no sube porque no tiene los medios los métodos los procesos para que eso pueda subir ni siquiera piden información feedback imagínate menos el que no es pedido como el de un cliente molesto que te lo dice de frente y que te dice que deberías de cambiar entonces no pasa de ahí y lo que sucede es que al final del día esa molestia termina derivando en que el cliente no vaya más o que busque una alternativa distinta y hoy en día con la tecnología con las criptomonedas o sea tú puedes hacer mil cosas los bancos están destinados a fracasar como muchas otras empresas si no se acomodan a los tiempos actuales ellos siguen creyendo que tú te tienes que acomodar a ellos y a sus procesos y debe ser al revés tú tienes que identificar a tu cliente facilitarle la vida y acomodarte su vida acomodarte a sus tiempos sus procesos obviamente en la medida de lo posible pero hay muchas empresas que se tapan los oídos y que creen que como pasaba hace 50 años como no teníamos otras opciones pues teníamos que seguir ahí hoy en día si lo hay mira la razón por la cual Netflix esta historia me encanta contarla la razón por la cual Netflix surgió fue porque Red Hashtag que es el dueño de Netflix fue a Blockbuster a entregar una película que se le había olvidado y le obligaron a pagar 40 dólares de multa fue tanto su enojo su molestia que se quedó con la idea de decir voy a buscar una forma un medio de generar lo que tú haces pero sin hacerle pasar por esto al cliente y así empezó Netflix como una empresa muy pequeñita que lo que hacía era mandar las películas por correo sin cobrarle al cliente si se retrasaba entonces empezaron así vendiendo películas rentando películas por correo y ellos fueron los primeros que se brincaron a DVD cuando el DVD era apenas empezaba y Blockbuster nunca quiso hacer ese cambio porque tenía un modelo de negocios que le estaba arredituando bastante bien y parte de sus ingresos curiosamente de sus mayores ingresos ¿de dónde crees que provenían? de las multas que le cobraban al cliente o sea Blockbuster tenía un modelo de negocio basado en multas que le cobraba al cliente imagínate nada más en lugar de corregir esa cuestión para que el cliente no pagara la multa lo tomaba como una de sus principales fuentes de ingreso entonces cuando Netflix empieza cambia el primer paradigma que es de VHS a DVD el problema era que todavía eran muy caros los DVDs no había mucha gente que los pudiera comprar entonces lo que hacen Netflix es buscar empresas como Sony Toshiba Hitachi etcétera y tratar de facilitar la compra por el cliente es decir si tú compras tu DVD yo te rento cinco películas gratis algo para facilitarlo y poco a poco le sufrieron un poco pero poco a poco empezaron a bajar los precios como siempre pasa con la tecnología y empezaron ellos a ser los primeros que tenían un gran mercado de clientes basados en DVD poco tiempo después vino el tema del streaming y Netflix fue el primero que se subió para ofrecer el producto de manera digital mientras Blockbuster seguía cobrando sus multas y haciéndose rico no vio ese cambio de paradigma en algún momento Netflix quiso asociarse con Blockbuster diciéndole mira este es el modelo de negocio cómprame adquiéreme creo que era por 50 millones de dólares y no quisieron dijeron que no son ciegos fueron ciegos las empresas nunca pensaron que se les fuera a caer en ese momento creo que Netflix tenía alrededor de 8 mil tiendas en todo el mundo ellos dominaban el mercado completamente entonces veían a Netflix como algo insignificante que fue lo que pasó que el cambio de paradigma ya se había dado la gente ya había brincado primero a DVD y cuando supo que podía tener la posibilidad que desde su casa podía ver una película sin necesidad de ir a tu tienda y luego regresar con la película y luego volverla y la llevar para que no me cobraras multa o pagarte multa si me retrasaba era mucho más fácil que vio un camino de menos resistencia entonces le dieron le facilitaron la vida al cliente y el cliente empezó a brincarse para acá y empezaron a subir los suscriptores en un momento ya cuando cuando Blockbuster quiso cambiar ya era demasiado tarde ya Netflix tenía millones y millones de suscriptores entonces tuvieron que cerrar al final todavía tenían 300 tiendas cuando el CEO habló para decir que pues les pesaba mucho pero que también iban a tener que cerrar esas 300 tiendas porque pues se habían dado cuenta que la gente había migrado al streaming y dices la gente eso fue en 2013 se migraba al streaming si en 2011 ya Netflix tenía 40 millones de suscriptores nunca se dieron cuenta que esto ya había pasado no estaban migrando tenían 3 o 4 años ya migrando ya habían migrado entonces hay empresas que por grandes que sean no importa el tamaño de tu empresa no importa el tamaño de tu mercado ni lo grande que fuiste si hay un cambio de paradigma y tú no te acomodas a él para el bien del cliente desapareces en este momento ya no es el cliente el pez grande el que se come al pequeño es el pez rápido el que se come al lento sin que importe el tamaño del pez y mira Netflix hoy en día 120 millones de suscriptores y contando difícilmente van a encontrar ellos aprendieron muy bien la lección de Blockbuster y difícilmente creo que les pueda pasar a ellos entonces yo creo que me quedaría aquí mucho tiempo he llenado cuatro formularios mientras erica ahí tengo el formulario le tomé hasta fotografías porque lo quieren marcar digo no puede ser que a estas alturas sigamos pasando por esto que hagan pasar al cliente por este tipo de cosas y lo único que hace te juro que si hubiera otra opción me iba a otro lado pero como tienen de alguna forma el monopolio no hay de otra tienes que hacerlo entonces me tocó hacerlo pero si es complicado el cliente va a buscar opciones insisto y siempre se va a ir por la de menor resistencia siempre entonces trata como empresa de testearte continuamente ponte en los zapatos del cliente tú mismo vive tu producto y tu servicio habla por teléfono a tu empresa para ver cómo te tratarían si tú fueras un cliente sin que ellos sepan que eres tú manda una persona un familiar para que siga el proceso de un cliente para ver cómo le va constantemente tienes que probar tu servicio tus procesos tu producto para ver si sigue siendo vigente o no porque lo que funcionó hace 5 años es muy probable que hoy en día ya no esté funcionando si no te pones al día estás destinado a desaparecer tarde que temprano ¿no recuerdas el nombre del banco? Da Vivienda Da Vivienda Da Vivienda en Colombia así es señores revisen sus procesos porque la gente se les va créanme que nunca más voy a permitir que alguien vaya a enviar algo por MoneyGran mientras siga siendo Da Vivienda quien maneja eso ¿y la marca de la espada? ¿no? para comprar una y llevársela a donde va Da Vivienda muy bien bueno Eric ¿qué viene para ti próximamente y dónde te contactamos los que queramos contratarte para que nos ayudes con nuestros emprendimientos? las redes sociales la página web que próximamente va a tener un make-up bastante amplio porque realmente hay mucho por hacer las páginas evolucionan rápidamente y uno tiene que estar a la vanguardia en eso próximamente se va a modificar bastante pero bueno por ahora es ericalejandrogarcia.com y en las redes sociales utilizo tanto usualmente utilizo Instagram y Twitter es el mismo nombre que es ericgarcia-cx ericgarcia-cx tanto en Instagram como en como en Twitter Facebook la verdad es que no lo utilizo para eso tengo el Facebook particular creo yo que el Facebook es más un tema o lo he usado más como un tema particular para compartir las fotos de mis de mi niño perdón una cosa más familiar pero bueno algunas personas me han dicho que porque no tengo un perfil en Facebook lo acabo de abrir no le he puesto mucho contenido voy a trabajar en eso se va a llamar igual ericcx creo que ahí no permiten guión bajo solamente es ericcx dentro de poco tiempo voy a empezar a meter este más más contenido para que pueda ser atractivo y tener esas tres opciones para para las personas que quieran seguirme y leer lo que lo que yo les pongo en el en la página web usualmente estoy sacando contenido ahí a través de mi blog entonces si entran a la página pueden poner su correo electrónico y cada que yo suba algún artículo les llega directamente su correo eso sería maravilloso para para mí tener la oportunidad de llegar hasta su computador César pues espero que hayamos cumplido las expectativas de tu parte y que haya sido productiva la charla el día de hoy además que sea algo que podamos iterar y repetir muchas veces para estar con nuestros oyentes en vivo que nos quedan en el tintero César varias cosas Gerson la primera recordarles los oyentes la nominación a los latin podcast que se está realizando en Estados Unidos ya tenemos la nominación les estaremos contando detalles participen y nos ayuden en esta nominación bueno otra si aún no eres miembro de Escuchando Ando solo envía tu nombre tu número de contacto a escuchando andoradio arroba gmail punto com recordarle también a los oyentes que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Escuchando Ando y si usted tiene Telegram también nos puede contactar es como la versión mejorada del WhatsApp así que lo pueden descargar totalmente gratis y nos encuentran como Escuchando Ando en Telegram y finalmente decirle a todos a todos nuestros amigos oyentes de Escuchando Ando que compartan este episodio a través de sus redes sociales junto con sus amigos y equipo de trabajo ahí les dejo la tarea un abrazo para todos mil gracias muy bien a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este especial de Escuchando Ando con Eric Alejandro García César Ocampo y este servidor Gerson Ramírez les decimos mil gracias llegaste hasta el final entonces te gustó ahora puedes decir Escuchando Ando comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo punto com o en tu plataforma favorita hasta la próxima El anterior episodio fue una presentación de Maná Crianza Orgánica Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná Crianza Orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible Maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin la próxima vez que pidas pescado que sea de Maná Crianza Orgánica y disfrútalo y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas no te quedes con esto para ti solo suscríbete a nuestro canal EscuchandoAndo punto com es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva esta experiencia inspiradora recuerda que estamos en todas las plataformas digitales comparte 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 con la mayor cantidad que no en todas las plataformas que no